Es que estoy tentada de vengarme y de seguir Vamos a ver uno más Placeres, hermanos Es Tahiti South Pacific, an untouched paradise Who lives there? Tahitians, I guess We made a bit of money on that riverboat job But not enough for us to leave and live peacefully Where's the rest coming from? In there So we are gonna rob that place Well, I didn't think we was fixing the plumbing I don't know if you have noticed, but we are on the clock I reckon we got a few days before the Pinkerton show And then we're done Now we need money Bronte said this place has got money Come on Ladies and gentlemen, this is a robbery Behave as I tell you And none of you will die Annoy me, and you all will Now remember, we just want money Don't make us kill you All your money now, don't make me ask twice Mr. F, check that room back there I got this one Dying It's your choice Not mine Okay, give me everything you got Quick Okay Fine, it's yours I said, open the gates and let my acquaintance Give me your money Yes, of course There ain't nothing out here What? There's nothing really here You're sure? Yes Then get out here And get ready for company Follow you Behave We don't want to hurt any of them Mr. M, check the safe Sure Open it I don't think they keep much cash in there Open it Oh, there's no money What a hell There's almost nothing here There should be stacks of cash in there He told us there was Look again There's no stacks A few dollars in coins That's it Damn We got a problem There's a ton of cops out there Come on now We got you surrounded That gris Son of a bitch He set us up You think? It seems like a good time for sarcasm Do you, Arthur? We're gonna do, gentlemen Something Es que eres tonto, pavo Es que Se te va la fuerza por la boca Gilipollas esto Se te va la fuerza por la puta boca, macho Que es gilipollas? Que va siendo gilipollas desde el principio del juego No me lo puedo ver Look out on the right I'm an old man Get out of here Show me those alleyways, Arthur Stand up on that balcony We got some riders on the left Arthur, help Lenny out there Kid, you okay? I think so 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 What are you waiting for, Arthur? Arthur, coming out of the bank on the right Is que es imbécil, tío, lo que van engañando desde el principio del juego, cada 6 horas en trabajo, me la pillasen, no se que, eres imbécil Ahora nos meterán en la cárcel, es que no lo he hecho No, no se me dejó No, 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 no No, no Más guardar ¡Eh, es cierto! Mal, no, 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 no Comen ¡Hey, sí! ¡Eso es lo merece! ¿Qué es lo mereces? ¡Es que lo voy a poner aquí! ¡Otf! Dios mío! ¿Dónde está? ¡Ay, que se van sin mí! ¡Hijos de puta! ¡Ay! ¡Tu madre! Ojo, no sé qué es eso, pero gracias Ahora no puedo ¡Puérate! ¡Oh, silence! ¡Y! ¡Oh, siguen conmigo! ¡Arceo! ¡El trascol está subiendo! ¡Arceo, el trascol está subiendo! ¡Y ahora, ahí! ¡Nos tenemos que despertar! ¡Deja de poner excusas! ¡Imbécil! ¡Eres imbécil! ¡Te engañan por todos lados! ¡Primero te engañaron los de Rhodes! ¡Ahora te engaña el... ...magnate del sitio este! ¡Te engaña todo Dios! ¡Clipollas! ¡Ya no sé por qué te sigo en el caso de los acampamentos! ¡Es espécil! ¡Que sí paso! ¿Pero no decías que la de antes era la última misión? ¡Sí, pero es que me habían calentado! ¡Pero que estoy haciendo la última de la última! ¡Que... porque... ¡Madre mía la que se acaba de olvidar aquí! ¡Que te dejes de cubrir! ¡Joder! ¡No le dao! ¡Se ha girado! ¡No le dao! ¡Ay! ¡Tca2, perdón! ¡Muy端! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, silence! ¡Mimimimimimimi! ¡Ay, ay, ay! ¡No se vejas! Eh, me quiero ir de esta ciudad, eh No se tu como lo ves, pero yo creo que tenemos que irnos No importa Tendremos que conducir los demás, no? Claro, porque tu para que vas a conducirlo ¿Conduzco yo o no? No importa Joder, no pierdas el sombrerito, hombre Tendremos que irnos Tendremos que irnos Tendremos que irnos No, no, no No, no, no No, no, no Ya puedes correr. ¿Tengo el pañuelo puesto? Sí, como si. Encima la tengo el pañuelo puesto. Ya verás. Es que eres bobo. Eres copto. Copto. A ti habría que matarte. A ti. ¡Hasta! ¡Han bloqueado la rueda! ¡Hasta! Usa esto. ¡Han bloqueado el disparo libre mantenido! No sé ni qué cojones es eso. Ahora el de Dave permanecerá activado cuando dispara sin tener ningún objetivo gastado. No te preocupes, no te preocupes de mí. ¡Vamos de aquí! La veja. ¿Pero qué bobo eres? ¿Es que eres bobo? ¿Es que la madre que te parió? ¿Y tú te quieres ir en barco de aquí? Tú estás mal de la cabeza. Creo que estamos cerrados. ¿Sabes lo que, Dutch? ¿Cómo te llaman tratando? Por la ley en nosotros, ¿qué hacemos con él? ¿Qué hice con él? Creo que él cree que es el rey aquí. Él no quiere la gracia de ti. Entonces, ¿qué hacemos después, Dutch? Solo necesitamos dinero. Un más, decente tomo, y nos vamos. La que han liado, chaval. La que han liado. Ah, que me va a quitar precisión a la cabeza. En el tranvía, 10. Bueno. Dispara la dinamita que lanza Lenny. Ah, entiendo. Evita que ningún agente de la ley salte al carro. No ha saltado ninguno. Si no han llegado. Está feo, ¿eh? No. No puedo estar aquí. Pero. Vamos a dar un paseíto hasta aquí. Y lo vamos a dejar. Y nada. Esto, esto. Esto empieza a ser absurdo. Cada vez que vamos a un sitio. Buah, es que aquí se puede robar. Es que no sé qué. Es como. Vamos a ver. Chaval. De la escuela. Por todos lados. Pero. Por todos lados. Que te engaña, Tokiski. 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 A ver, ¿cuál es el camino más rápido? ¿Qué? ¿Qué? Ahí viene el tren. Siempre es el camino más rápido. Tokiski. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Me cago en la leche! Pues lo vamos a dejar aquí, mira. Tenemos una secundaria. Hemos dicho que si estamos cerca la sí vamos a hacer. ¿Dónde será ahí? ¿Qué coño será este? Pues nada, aquí lo vamos a dejar. ¡Suscríbete al canal!